¿Tienes un iPhone y casi no tienes espacio en él? No te preocupes, lo único que tienes que hacer es meterte a tus ajustes y una vez estando dentro de aquí, te vas a ir al apartado de General y de aquí nos vamos a ir en donde dice Almacenamiento del iPhone. Aquí nos va a mostrar cuáles son las aplicaciones que están ocupando más espacio dentro de nuestro dispositivo, así como también las fotografías o los videos que también nos están ocupando más espacio. Lo que yo hago en lo personal es revisar esas aplicaciones que me están ocupando más espacio y procedo a eliminar esta aplicación. ¿Por qué hago esto? Básicamente las aplicaciones tienden a guardar demasiada, demasiada basura que realmente no necesitamos y suelen precargar cosas como por ejemplo la aplicación de Instagram, te suele precargar historias, fotografías, etcétera, etcétera, para que al momento de que tú abras la aplicación no se tarde en conectarse al Internet, descargar todos esos archivos y que los tengan listos para que los puedas ver al instante de que tú abres Instagram y ya te está tocando un video y ya puedes ver las publicaciones de las personas en las cuales sigues. Sin embargo, hay aplicaciones como lo son TikTok que suelen guardar demasiada basura. Te guarda los borradores, te guarda todos los filtros. Dentro de la aplicación de TikTok existe una opción dentro de los ajustes que te ayuda a eliminar el caché. Si ustedes se dan cuenta, solamente son 76 megabytes de caché. Sin embargo, esta aplicación en total me está ocupando más de un gigabyte. He habido ciertos casos en los que me llego a ocupar hasta 5 gigabytes y estos no se pueden eliminar eliminando solamente el caché. Tienes que eliminar por completo la aplicación y después volver a iniciar sesión. Lo mismo para la aplicación de Facebook, lo mismo para la aplicación de Instagram, entre otras más que suelen guardar demasiada basura. Entonces vas a desinstalar las aplicaciones más grandes que tengas y las vas a volver a reinstalar y a volver a iniciar sesión y te vas a dar cuenta cómo te vas a ahorrar un montón de espacio. Ok, lo segundo que tienes que hacer tiene que ver con tus fotografías y tus videos. Entonces te vas a ir a la aplicación de fotografías y hasta en la parte de abajo en donde dice eliminado. Aquí vas a entrar y vas a buscar todas esas fotografías y todos los videos que hayas eliminado y que ya no necesites. Después de haberle dado clic en seleccionar claro y le vas a dar ahí en donde dice eliminar todo, eliminar de este iPhone. De esta manera eliminas todas esas fotografías y videos que se han quedado guardados incluso después de que tú nos hayas eliminado dentro de tu dispositivo. Lo segundo es opcional y es subir a la nube las fotografías y los videos que ya no utilices. Puedes utilizar aplicaciones con Google Fotos que te dan 15 GB completamente gratis. Todo el mundo tenemos una cuenta de Google, entonces puedes utilizar ese servicio y en mí subir las fotografías o los videos que ya no ocupes. O también puedes utilizar el servicio de iCloud. Claro, iCloud te da menos GB, pero es más fácil utilizarlo teniendo un iPhone. Igual y ya te esté respaldando tus fotografías y videos en automático. Para saber esto te metes al apartado de configuración más en la opción que dice Fotos y tienes el apartado que dice Fotos en iCloud. Si lo activas en automático se van a respaldar todas tus fotografías y todos tus videos. Normalmente está activado, entonces no tienes mucho de qué preocuparte si es que necesitas liberar ese espacio extra dentro de tu iPhone. Dentro de los ajustes te vas a regresar a General y... Este elemento del teléfono es desinstalar las aplicaciones sin utilizar o seleccionar la opción de desinstalar app, que básicamente lo que hace es desinstalar de la aplicación. Sin embargo, tus archivos personales como fotografías, inicios de sesión, contraseñas o las cosas que hayas descargado dentro de esa aplicación se quedan guardadas en tu iPhone. Y al momento que tú quieras volver a utilizar esta aplicación, simplemente la buscas dentro de tus aplicaciones, dentro de esta misma sección y le das clic ahí y me dice reinstalar aplicación. Esto va a hacer que se vuelva a reinstalar la aplicación sin que hayas perdido tus documentos. Y por último, esto es opcional, claro. Realmente no te libera tanto espacio, pero sí puedes recuperar algunos 100 megas. Entonces te vas a ir a configuración de nuevo y vas a buscar la aplicación de Safari. Y una vez estando dentro, te vas a ir hasta la parte de abajo en donde dice borrar historial y datos. Esto es opcional porque te va a borrar todas esas páginas en las cuales hayas iniciado sesión. Entonces, si tienes sesiones abiertas, te las va a cerrar y vas a tener que volver a iniciar sesión. Pero estas páginas como lo es YouTube, no sé, tal vez tengas abierto tu Gmail o alguna cuenta de alguna página en específico. Al hacer esto, vas a borrar esas sesiones reiniciadas y lo único que tienes que hacer es volver a iniciar sesión. Pero sí te libera algo de espacio por si no necesitas. Esto es en casos extraños. Y bueno, ya desinstalamos las aplicaciones que nos estaban ocupando mucho espacio. Las volvimos a reinstalar y como vieron en la pantalla, recuperamos bastante espacio. Venga con las aplicaciones instaladas de nuevo. Borramos todos los videos y fotografías que ya no necesitábamos, que teníamos dentro de nuestra papelera, dentro de la aplicación de fotos. Apagamos esas aplicaciones que realmente no estamos utilizando sin perder los datos. Y por último, liberamos toda la basura, el caché y las cosas que ya no se necesitan de la aplicación de Spotify. Al hacer esto una vez cada tres meses o seis meses, créeme, le vas a ayudar muchísimo a tu iPhone. Aparte de que vas a recuperar todo ese espacio preciado que necesitas para seguir tomando fotografías, videos o instalando aplicaciones o juegos. Y aparte de esto, como te decía, el beneficio de que tu teléfono va a estar funcionando de manera más eficiente. Y bueno, este es el método que yo en lo personal utilizo para liberar la memoria dentro de mi iPhone cuando la necesito. Más que nada también para darle ese mantenimiento, como lo había dicho. Y es por eso que el día de hoy quise compartirlo con ustedes. Y si les gustaría seguir viendo más videos como estos, los invito también a que se suscriban al canal, así como también que me regalen un like si es que este video te ayudó y que activen esa campanita para que reciban notificaciones cuando suba un video nuevo. Se cuida mucho y nos vemos muy pronto con un nuevo video. Adiós. Adiós.